Ay, qué frío me da tu palabra O no te haces entender Es una especie jodida la tuya La mía también Lo mismo no le puede dar Lo mismo si le dan o le sacan Un mínimo de orgullo le debe quedar O solo un resto de nada Pero me cuesta creer Me cuesta entender Que al pobre tipo no le importa Si después de muerto nadie se acuerda de él Tiene la cara perdida Tiene la mente vendida Ya no se ríe de nadie A nadie apenas su tono A nadie más que a él Porque él no piensa en nadie Pero me cuesta creer Me cuesta entender Que al pobre tipo no le importa Si después de muerto nadie se acuerda de él Si después de muerto nadie se acuerda de él No se ríe de nadie No se ríe de nadie Yo le digo que no 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 A la gente como vos Le digo que no Ay, qué frío me da tu palabra No te haces entender Es una especie jodida la tuya La mía también Pero me cuesta creer Me cuesta entender Que al pobre tipo no le importa, no Si después de muerto nadie se acuerda de él Si después de muerto nadie se acuerda de él Porque después de muerto nadie se acuerda ¡Suscríbete al canal!